La Fiesta de Guadalajara La venimos esperando hace un mes, imagínate Hola Luis, felicidades Ánimo princeso Felicidades Luis Vamos a correr hasta el dosito Esto se va a salir de congo La Fiesta de Guadalajara 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.